Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review más en el canal Estamos aquí con un nuevo juego, en este caso se trata de un nuevo juego de zombies El cual no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, parece estar bastante bueno, bastante interesante Y estamos empezando, a ver vamos a darle por aquí en nuestro armamento y vamos a empezar con un bate Vamos a darle comprar, devolvimos hacia atrás, nuevamente y señores, vamos a irnos de momento con un bate Así empieza esto, super sencillo, no tenemos armitas buenas sino un bate, pero bueno Vamos a ver, gráficamente se veía bastante bien, movimiento tal, vale, le damos quitar Son los controles Continuar ¿Qué pasó? Le hemos dado continuar y no sé qué pasó Ok Muy bien Ok A ver, a ver, por acá este Tómalo Muy bien Ahora el lado izquierdo Cuidado, cuidado atrás Venga Dios santo Por acá, por acá Vamos, vamos Perfecto, perfecto Oleada 5 Viene por acá Vamos, vamos Hay que estarse moviendo un poco porque si no va a ser complicado Wow, 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 wow No podemos quedarnos quietos, eh Venga Muy bien, muy bien Wow Como llegan ese poco, vamos, 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 vamos No sé qué estamos consiguiendo Wow Lo que sí sé es que esto está súper, súper complicado, eh Mira, mira Mira, mira Mira ese mundo de zombies Gráficamente sí se ven bien, eh Vamos, vamos aquí Oleada 13, wow Hemos aguantado altísimo Vamos por acá, por acá Wow, 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 wow Me mataron Me han matado Ok ¿Cuántos hicimos? Vamos a darle continuar Seguro también tenemos A ver, usar drones en batalla, dice ¿Para qué es esto? Le vamos a comprar Muy bien Vale, vamos a darle star game De momento solo tenemos ese bate, ¿no? Pero entonces, eh El movimiento está chévere Hay que ver básicamente luego Hacia dónde tenemos que ir o qué Bien Vamos No sé si haya que hacer algún número de muertes O algo bueno Si en la parte superior me están contando Las que estamos haciendo Pero no sé básicamente Vale No equipé el drone que me daban, ¿no? Cogemos algo ahí una vez que lo matamos Muy bien Venga para acá, venga para acá Corre, corre, corre Uy Si casi no se mueve Es muy lento para moverse, eh Venga, venga, venga Es un poquito lento para moverse Me van a matar aquí Me van a matar aquí Venga, venga, venga Por acá Vale, vamos, 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 vamos Me intentan tumbar Aquí ya son muchos Bueno Tenemos ahí un drone El droncito es como que me ayuda, ¿no? Sí, claro que sí, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Parece que el drone ese me ayuda Bueno, bueno No sé qué estoy cogiendo Aunque sí es que Sí sé si hay varias oleadas Ya me tumbaron Bueno Y van llegando Ya zombies Más grandes, ¿no? A ver, ¿qué logramos? Kills Ok Tú no estás designado Ok, perfecto Vamos a darle continuar No sé cómo Eh Se podrá Superar el nivel O que vamos a ver Si podemos comprar algo diferente Este cuchillo Podemos comprarlo ¿Cuánto cuesta? Eh No tenemos Ok Este de acá tampoco, ¿no es cierto? Tiene un costo de mil Y tenemos nueve mil Pero ¿por qué si tenemos nueve mil trescientos? Ok Mil No sé, no entiendo Este sí lo tenemos ¿Podemos mejorarlo? Vamos a mejorarlo Treinta mil Ok, bueno Entonces no Vamos a ver ¿Qué otras cosas tenemos? Los drones Estamos usando este Kill zero Lo equipamos Muy bien Este otro que cuesta Este ya está muy costoso Veinte mil Bueno No sé muy bien Cómo funciona Lo del drone, chicos Vamos a verlo otra vez No sé muy bien Cual es la función del drone Porque Igual creo que ya lo tenemos equipado Y todo Pero no veo que haga daño Ni nada Luego habrá que empezar Entonces a conseguir otras armas ¿No? Por acá Por acá Bueno Ahí está Ahí está Ahí está El Mira El El drone este A ver Ayúdame drone Porque para eso te tengo ¿No? Porque la verdad Hacemos unas buenas kills Lo importante es no quedarse quieto Porque le empiezan a llegar Y las oleadas son súper rápidas Mira Muy bien Vamos Vamos Droncito A ver si me pudiera correr Es que no puedo Ah, sí puedo correr Sí puedo correr Vale Sí puedo correr Sí puedo correr Oh Venga Venga Eso es que he hecho Por quedarme aquí solamente ¿No? Corremos 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 Vamos 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 Perfecto Corre 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 Ok Ok Parece que todo el mapa va a ser así ¿No? Corre 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 Por acá Corre Por acá Aquí Bueno Sí Lo de correr está mejorcito Mira Corremos un poquito Y con eso cuando me atacan Entonces las atacamos bien Bueno ¿Y cómo Y cómo hago para Para vivir? O sea Para cargarme de vida Oh Vamos Déjenme salir de aquí No me van a dejar salir Oh Dios Bueno No me han dejado salir Pero voy entendiendo un poquito más Ya sabemos Que entonces podemos también Correr Que eso está súper bueno Tenemos 11.800 No podemos comprar de momento nada más ¿No? Bueno Pues vamos a darle otra vez A ver Si es solo esto Entonces haría intentar llegar lo más lejos posible En puntuación Pero bueno Sí me gustaría que Añadieran nivel O sea que uno pudiera pasar este nivel Y otro ¿No? Vale Corremos un poquito para acá Muy bien Perfecto Es que parece que corriendo Alejándome de ellos Vuelvo y cargo la vida ¿No? Vale Pareciera que es así No sé Mira lo que voy consiguiendo Cada vez que los voy matando Dale Dale Mueve por acá Mueve por acá Corre 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 Ok Sí, sí, sí Se va cargando de vida Muy bien Muy bien Perfecto Entonces vamos a intentar hacer una mejor puntuación Corremos 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 Por favor Corre 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 Se quedó quieto ahí Corre Corre Por favor Corre Corre Vamos 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 Por favor Vamos Nos podemos Podemos ir Nos podemos ir Corre 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 Adiós Ya me tiraron ahí Bueno Gráficamente me ha gustado Me parece que sale en el jueguito Pero entonces Habrá que ver Cómo se pueden mejorar las cosas Igual hemos ido cogiendo dinero Luego con esto se podrá comprar nuevas armas Acá en el armamento Por ejemplo Mira Tenemos 13600 Esta Porque dice que es 5000 Pero por qué no puedo comprarla Ah es que necesito más partes para poder comprar esto Mira le doy Y dice que no A ver si compramos esto A ver Gratis Este cuesta 100 Esto gratis Ah vale Seguro eso es con internet Muy bien Pues entonces Vamos a dejar Chico de momento La radio por aquí El juego Cositas para decir Bueno me esperaba un poquito más del juego Porque gráficamente Lo veía bien En Play Store Y se veía bastante interesante Entonces Lo que intentamos hacer Básicamente Sería correr Porque cuando vamos corriendo Vamos cargando Como tal La vida No es cierto Y una vez que vayamos ganando dinero Pues sería comprar Nuevas armas Pues nada Sería simplemente Lo bueno es que se puede jugar Sin conexión a internet Se pueden comprar también Entonces cofres Para poder mejorar las armas Y poder comprar nuevas Que sería bastante bueno Tener por ejemplo Un arma en este caso Así que nada chicos Espero que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao chao